Cuando recibió su Oscar, Barbra Streisand dijo, hola precioso, y le dio un beso. En cambio, un actor dijo, vaya una cosa, no tiene genitalia. Cada actor o cada premiado expresa un comentario distinto. En mejor director están talentosísimos creadores del cine hollywoodense. Mi personal favorito es Alfonso Cuarón, al que recuerda usted que se inició nuestro país con solo con tu pareja y la muy popular en todo el mundo y tu mamá también. Ahora compite por la extraordinaria gravedad. Sienta que incluso James Cameron, el de Vitalik y Avatar, ha dicho que en su opinión es la mejor película de ciencia ficción jamás realizada. Lo invitamos a que manifieste su opinión, su voto y mucha suerte.